En primer lugar quiero explicarles algo. Esta glosa es ilegal e ilegítima. Esta glosa pretende por el año 2005 a la exportadora bananera Novoa cobrarle casi alrededor de 100 millones de dólares. Es una glosa por 49 millones de dólares, más intereses y multas, 100 millones de dólares. Adol, la compañía más grande del mundo, por solo ese año 2005 igual que nosotros, le están cobrando alrededor de 700 mil dólares. Dol es la compañía más grande del mundo y Chiquita, que es la segunda compañía del mundo, le cobraron 39 mil. Para que Bananera Novoa pudiera haber ganado 49 millones, tendría que haber vendido 2 mil millones de dólares y haber ganado en utilidades 250 millones. Eso en el Ecuador no existe. Definitivamente el SRI encabezado por el economista Carlos Marcarrasco lo que está haciendo es una persecución política contra nuestro líder Álvaro Novoa. Es totalmente falso y no nos dejan litigar. Nosotros estamos pidiendo simplemente que nos den ir a un juicio y que en un juicio queremos defendernos. Esto es como que si una mujer fue violada y no la dejan participar en un juicio. Nosotros estamos con un juicio abierto. Primero se presenta una demanda, se califica la demanda y se inicia el juicio. Han tratado el SRI durante dos años, nueve meses, no nueve años como miente el economista Carlos Marcarrasco, porque en el año 2005 fue el ejercicio fiscal. En abril de 2006 se presentan los balances, como en abril, como todas las compañías del Ecuador. Y de ahí, hasta que llegó la glosa fue a finales del 2009, casi a principios del 2010. Y es ahí cuando empieza la glosa. No hace nueve años, como dice el economista Carlos Marcarrasco, que ya ha esperado. Y en segundo lugar, nosotros estamos pidiendo que nos dejen litigar, que nos dejen defendernos. Díganme, ¿qué delincuente conocen ustedes que pide que los juicien? Nosotros, porque sabemos que tenemos la verdad, y por eso cuando yo encargué al economista Carlos Marcarrasco y le dije, déjenme litigar, él no pudo contestar absolutamente nada. En este momento, luego de todas las barbaridades, y que de hecho pretenden archivar nuestro juicio del ejercicio fiscal de 2005, y pretenden imponernos una glosa ilegal de casi alrededor de 100 millones de dólares, nosotros acudimos ante un juez constitucional, porque así manda la ley, fuimos a sorteo, y esto cayó donde el juez Posligua. El juez Posligua revisó el caso, no nos dio la razón, no es que dijo que la glosa estaba en cero, simplemente vio todos los atropellos a los que habíamos sido gestos, y se nos concedió la medida cautelar. Igual que el universo, que pidió una medida cautelar, inmediatamente salió una sabatina a decir que el juez Posligua iba a ser destituido de su cargo y que iba a ser metido preso. Fue el lunes después de esa sabatina, fue sancionado, salió el caso del juzgado, y días después fue metido preso. Es un señor que estaba en la calle, tranquilo, no estaba escondido, no estaba huido, estaba en la corte revisando su proceso, porque él dice que el que nada debe, nada teme, como lo he visto, que él dice que lo amenazaron. Él dice en su declaración en Ecoavisa que él fue amenazado por el economista Carlos Marcarrasco, hasta con su familia, con su integridad física, si él no cambiaba la providencia en contra de nosotros. Luego, las medidas cautelar no tienen apelación, no son susceptibles de apelación. El juez Poligo lo mandó a la corte constitucional para que revise. Nosotros no estamos pidiendo que nos pongan a la glosa en cera, simplemente que vean todas las atrocidades, todas las barbaridades jurídicas que han pasado en este juicio y que se nos permita por fin litigar. Que hizo Servicios de Rentas Internas, presentó un escrito pidiendo aclaración y presión que fue negado, revocatoria que fue negado y un recurso de hecho. Y legalmente, porque la ley es clara y dice que no puede ser revocada la medida cautelar, a menos que se demuestre que esas garantías constitucionales o esos derechos que tenemos, que ya fueron atropellados, que ya se lo han devuelto, que en el caso nuestro sería que nos dejaran litigar, que nos dejaran defendernos, que nos dejaran iniciar un juicio, ahí pueden ser levantadas las medidas cautelares. Nosotros estamos presentando en este momento todo y vamos a seguir presentando en todas las instancias aquí en Quito, hasta que, ahora seguimos en otro emborrollo, estamos en la parte de la medida cautelar, pero el fondo es que queremos que nos dejen litigar. Y el economista de Colomar Carrasco dijo que ya la medida cautelar estaba revocada, que ya no teníamos ninguna medida cautelar, cosa que es falso. Nosotros por eso hemos advertido que nosotros vamos a enjuiciar civil y penalmente a cualquier funcionario que fuera de la ley, de hecho, de facto, emita alguna resolución en contra de Bananera Novoa o en contra de sus ejecutivos. Sabemos claramente que esto es una persecución política contra el abogado Novoa, porque el abogado Novoa le ganó a Rafael Correa en el año 2006, en primera vuelta, cuando corrió para presidente de la República y realmente lo querían sacar de la elección presidencial. Pero nosotros estamos aquí peleando y no está terminado. Vamos a presentar todos los recursos que nos da la ley hasta lograr que se haga justicia. Solamente dígame qué delincuente pide que lo enjuicien. Ninguno. Yo tengo una pregunta adicional a la abogada. En torno a las acciones posteriores, porque obviamente tiene una instancia adicional ante la Corte Nacional. Ustedes ya fueron notificados por su providencia. Claro. ¿Ya interpusieron la impugnación para que suba a la Corte Nacional? El día de hoy vamos a interponer ante ellos mismos. Tenemos varios recursos que vamos a presentar y al final es ir a Quito. ¿Y los otros recursos cuáles serían? Vamos a pedir aclaración de ampliación, revocatoria, recursos de hechos, recursos de casación, en todo lo que nos manda la ley. Y cuando vaya esto a Quito, va a ser claro y evidente que van a tener que darnos la razón. Y esperamos por eso que no se siga amedrentando la justicia, que no se siga metiendo... El gobierno no puede seguir metiendo mano en la justicia de la Corte. Ya esto se acabó. Y de repente sale el economista Carlos Macarrasco haciendo como que es una víctima de nosotros. Cuando es evidente que en este país del año 2007 nos votaron del Congreso Nacional ilegalmente y legítimamente. Se votó a la Corte Constitucional. Se ha metido preso, se ha perseguido políticamente al Ministerio de Comunicación, a Emilio Palacio, al Coronel Tapia, ahora están persiguiendo a esta periodista, Yané y Nostrosa. Ya se acabó. Aquí los que no se ven a nacer los santitos, porque es claro y evidente para Ecuador y el mundo lo que está pasando en este país. Nosotros vamos a presentar como anticipé nuestras acciones en Ginebra y en Washington. Ya las estamos terminando y eso se va a presentar y vamos a denunciar en todo el mundo lo que está pasando en el Ecuador. No vamos a permitir que se siga atropellando la ley y la Constitución y vamos a denunciarlo en todo el mundo. No nos vamos a quedar callados, no les tenemos miedo. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, hasta que nos dejen defender, nos dejen litigar, nos dejen ir a un juicio. Si no hay eco en la Corte Nacional de Justicia que sería algo bastante probable según lo que ha pasado, ¿ustedes no creen que de pronto no sospechan que luego el siguiente paso sería una ejecución vía coactiva por incautación de la Corte Nacional? No pueden hacerlo. O sea, esos son los comentarios que han estado haciendo, que han estado circulando, pero eso es totalmente fuera de la ley. Nosotros nos vamos a defender dentro de la ley y cualquier acto que sea cometido fuera de la ley lo vamos a denunciar aquí, en el Ecuador e internacionalmente. Nosotros vamos a ir a todo el mundo vamos a ir a todos los organismos del mundo a denunciar lo que está pasando en el Ecuador y al final tendrán que responder las personas que cometen este delito que hasta gracias a Dios hasta en este momento no lo han cometido. ¿Y el caso oficial interpuesto todos los recursos se agota hasta las últimas instancias y no se dé la resolución que se espera? Es que no existe una resolución en nuestro caso. Es una mentira más. Vía de hecho nos han archivado el juicio. Un juicio se presenta una demanda, se la califica y se va a juicio. A nosotros no nos han calificado la demanda. Nosotros presentamos la fianza, hemos presentado todos los requisitos de la ley, pero como ellos saben que cuando demostremos en Ecuador y en el mundo que a estas compañías por el ejercicio fiscal 2005, compañías más grandes que nosotros, la más grande del mundo doble y chiquita que tienen 700.000 y 39.000 hay un precio oficial de banano que está regulado por el Ministerio de Agricultura que es gubernamental, está todo regulado aquí y todos vamos a los mismos mercados en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica y a nosotros nos quieren cobrar 49.209.000 que repito para pagar ese impuesto y que la hubiera ganado 2.000, vendido 2.000 millones de dólares y ganado 250 millones. y esta compañía 700.000 pero como se dieron cuenta del grave absurdo que hicieron, como se dieron cuenta que es una clara y burda persecución porque lo hemos sacado, nosotros recién estamos haciendo noticias de este tema, nos hemos pasado peleando en la corte, litigando, tratando de litigar y no hemos podido explicar, recién estamos explicando a la ciudadanía, por eso es que no nos dejan litigar. En el siguiente año del ejercicio fiscal la glosa baja en la mitad, nosotros con las mismas pruebas de ellos mismos vamos a ganar el juicio, por eso es que no nos dejan litigar, es todo, y repito, qué delincuente pide que lo enjuicien si es un delincuente, nosotros pedimos simplemente que se haga justicia y vamos a pelear por la justicia hasta el último minuto, está claro que esta glosa con multas e impuestos de casi alrededor de 100 millones de dólares es tan falsa como un billete de 8 dólares, por eso es que no nos dejan litigar, esa es la verdad de todo lo que está pasando aquí. Gracias. Gracias. Gracias.